Una apuesta por el mundo rural que el presidente de Castilla-La Mancha ha defendido para que aumente el número de explotaciones agrarias de titularidad compartida. Esa ley va a recoger un criterio de preferencia, de mayor ayuda, de mayor estímulo a todas las explotaciones agrarias donde la titularidad es del hombre y de la mujer de los dos. Fíjense, en el registro de titularidades de propiedades de las explotaciones agrarias solo 42 propiedades importantes en la región estaban a nombre del hombre y de la mujer, solo 42. En este sentido ha puesto como ejemplo las políticas impulsadas por el Ejecutivo Autonómico para la incorporación de jóvenes al mundo rural. Gracias a ellas se han sumado 72 explotaciones agrarias de titularidad compartida y la incorporación de hasta 2.000 nuevos jóvenes al campo. Ahora se nos han incorporado 2.000 jóvenes, como antes decía, a las labores rurales. Por la crisis, sí, pero no se incorporarían si no hubieran oportunidad. No se incorporarían si no vieran que realmente hay futuro. Y que haya futuro en el mundo rural por primera vez en mucho tiempo es algo que ya no es consecuencia solo de la crisis, sino de que las cosas están cambiando en esta dirección. Page ha señalado que buena prueba de ellos es que la mitad de los proyectos empresariales que se van a desarrollar en nuestra región están directamente relacionados con la industria agroalimentaria. Tras el acto institucional para conmemorar el Día de la Mujer Rural se ha inaugurado la quinta Feria de Mujeres Emprendedoras de Castilla-La Mancha que se celebrará hasta el próximo domingo en Madridejos.